TELENOVELAS FAVORITAS Algunas veces nuestras telenovelas favoritas no terminan de la forma que pues a nosotros nos hubiera gustado. Probablemente la protagonista se quedó con el galán que no preferías tú, o tal vez la villana. ¿Quién era tu personaje favorito? No tuvo tanta relevancia. Pues déjame te cuento que al día de hoy la telenovela Teresa sigue dando muchísimo de qué hablar. Y es que por si no lo sabías, había un final alternativo, en el cual Angelique Boyer pues no terminaba de una buena manera. De hecho para esta telenovela grabaron tres finales, uno más dramático que el otro. Y aquí te tenemos toda la información acerca de estos finales alternativos. Mientras tanto comencemos con nuestra noticia. A pesar de que fue estrenada hace literalmente 10 años, Teresa sigue dando mucho de qué hablar. Principalmente después de que se descubrió que tiene un par de finales alternativos que nunca se vieron en televisión. Basada en la telenovela con el mismo nombre, de 1959, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aaron Díaz. Esta telenovela de 151 capítulos fue emitida originalmente entre marzo y octubre del 2011. Honestamente Teresa fue un exitazo en América Latina y en Estados Unidos. Como ya lo sabemos, esta telenovela cuenta la historia de una mujer bastante hermosa. La cual no está nada contenta con su pobre pasado y que usa sus encantos para seducir a hombres ricos para tener la vida que ella cree merecer. La naturaleza manipuladora e intrigante de Teresa deja muchísimos corazones rotos, además de varias carteras vacías. Pero este comportamiento acaba por completo cuando conoce a Arturo, su verdadero amor. Muchas personas no lo saben, pero esta telenovela tuvo tres finales, los cuales fueron vistos dependiendo de la región en donde se haya emitido el programa. O sea, literalmente lo que en México pudimos ver no fue lo mismo que vieron en Brasil. Uno de estos finales arrojaba un destino pues digamos, no bueno para Teresa. Como muchos lo recordarán, a medida que pasa la historia, Teresa logra engañar a hombres con bastante dinero, entre ellos Arturo de la Barrera y Fernando Moreno. Teresa seduce a Fernando y lo convence de que deje a su pareja Luisa. Al final, luego de que la familia se entera de todo lo que hizo, todos se vuelven en contra de ella y la critican por preferir al dinero que al amor. En pocas palabras y evitándonos toda la explicación de la telenovela, Teresa regresa a su casa y después de ver que todos ya la rechazaron, ella llega a su habitación y abraza el oso que Arturo le regaló. Después de una plática, shalala, bla bla bla, Arturo la perdona y le da otra oportunidad. Este fue el final que muchos países de Latinoamérica pudieron ver, pero existió otro mucho más dramático, donde Teresa con el corazón completamente roto, finalmente se da cuenta que está sola. Después ella deja la casa de Arturo y seis meses después la vemos trabajando en una empresa como asistente. Su nuevo jefe la ve, se le acerca, la seduce, seductoramente ella voltea a ver a la cámara, dice una de sus famosas frases y ahí nos podemos dar cuenta de que Teresa regresó a sus viejas formas manipuladoras para poder nunca más ser pobre de nuevo. Sin embargo el final más dramático de todos fue el que compartió el actor Daniel Arenas, cuando se dio cuenta que la cadena SBT de Brasil había optado por transmitir ese final y no otro. En serio te vas a quedar sorprendido. Parecido al otro, Teresa regresa a su casa y abraza al oso que Arturo le dio. De repente Fernando aparece y la culpa por destruir su vida y después esto es lo que pasa. El actor que le dio la vida a Fernando recuerda en su publicación que su personaje iba a entrar a mitad de temporada y antes de salir de su final, pero en su lugar apareció poco tiempo después de que Teresa haya sido estrenada y se quedó hasta el final. En pocas palabras Teresa tuvo tanta aceptación que el director quiso hacer tres finales y el más dramático de estos fue protagonizado por Daniel Arenas. Después de saber estos finales, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios qué final te hubiera gustado más, ¿te hubiera gustado cambiarle algo a la historia? En este video le mandamos un abrazo y un beso enorme, enorme, gigante a Chapis Martínez, Katy Chavarria, Janet García, Tere Ibarra, Grecia Gacia Peredo, Ángeles Palacios, Paola Cano, Claudia Sandoval, Carlos Emanuel Michel, Maru Muñoz y también para Marina Portela. En donde quiera que estén les mandamos un abrazo gigantesco. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. No olvides pedir tus saludos, nos vemos muy pronto, bye.